Miami es el principal puerto de cruceros del mundo. Cada día miles de turistas se embarcan desde el puerto de Miami a exóticos destinos como las Bahamas, México y gran parte del Caribe. En Costa Mar Travel tenemos las mejores ofertas de las mejores compañías de cruceros del mundo. Visita costamar.com y embárcate con nosotros con los mejores precios y la mejor atención. Costa Mar, el punto com con corazón. Costa Mar Travel